En Infinita te acompañamos en este especial de más que números, en este histórico fin de semana de elecciones, junto a Catalina Eroars y Patricio Esquenasi. Tenemos ya al teléfono conectado don Claudio Pizarro, profesor adjunto de ingeniería industrial, investigador del centro de estudios del retail de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo están, Patricio, Catalina? Hola, Claudio, lo más bien acá entusiasmados con este proceso electoral. Sí, Claudio, mira, estuvimos hablando con Claudio a principios de semana, y Claudio también está súper entusiasmado con este proceso, y por eso lo invitamos hoy día a hablar. ¿Cómo has vivido este proceso eleccionario, Claudio? O sea, mira, con con expectación, pensando en el día de ayer, y hoy día voy con mis dos hijos, ¿Ah? Que tenemos como cierto rito que vamos los tres juntos a votar, aunque vamos en tres locales distintos, pero muy cerca uno del otro. Bueno. Así que emocionado, yo creo que efectivamente, así como en los banales de la historia está el plebiscito del ochenta y ocho, creo que este, sin duda, va a ser un hito de esa magnitud. Excelente. Claudio, bueno, muchos reclamos al cierre del retail, del comercio en general, no nos queremos concentrar en eso, pero igual me interesa conocer tu opinión respecto de de esa decisión. A ver, mira, yo creo que la aproximación al tema, desde mi punto de vista, es que uno tiene que tener capacidad de adaptarse, y las empresas, el retail en particular, ha tenido una tremenda capacidad, no todas, por supuesto, en particular, la mediana y pequeña, con mucho más dificultad, cuando tienen menos recursos, y al respecto, por supuesto, que si a mí me avisan de un día para otro, y estoy llevando al extremo el argumento, es muy difícil adaptarme, es muy difícil prepararme, pero si todas estas cosas las hiciéramos con anticipación, conversando, y por lo tanto, tuviéramos tiempo de planificarnos y adaptarnos, de metal, que tanto para los trabajadores, como para los empresarios, tuviéramos la posibilidad de construir un punto al medio, que es finalmente lo que está en juego en toda esta historia, ¿verdad? Ponernos de acuerdo. Termina diciendo, Catalina, si estas cosas las hiciéramos con más anticipación, probablemente tendrían mucho menos impacto negativo, por decirlo así, y favorecería también muchas otras cosas, pensando en que las empresas, en particular las medianas y las pequeñas, están muy golpeadas después de doce meses de tiempo inédito. Perfecto. Claudio, es interesante lo que planteas, porque no hay mucha conversación entre la política y la empresa, ¿o no? Oye, yo yo creo que algo dijimos el otro día, ¿verdad? Pero los tiempos de cambio donde tú ves que la que la que la que la problemática es cada vez más compleja, y por ejemplo, hoy día en el New York Times aparece una columna de de Kahneman junto con dos otros autores de un libro que se libera la próxima semana, que se llama Ruidos, ¿no? Es básicamente la complejidad nos va nos va a obligar a cometer mucho más errores, ¿ah? Y ellos han investigado y han documentado bastante la cantidad de errores en el sistema judicial, en el mundo de las empresas, por el lado de los sesgos, pero por el lado de los ruidos que ellos denominan. Entonces, creo yo que no hay forma sino conversar más, tener instancias más colegiadas, tener instancias donde nos encontremos y veamos las distintas perspectivas. O sea, al final del día es muy difícil creer que uno u otro tiene la razón, sino que probablemente, bueno, nos construyamos en conjunto un camino que nos permita avanzar. Ese camino en conjunto, ¿crees tú que puede ser pavimentado en esta nueva discusión constitucional? O sea, yo tengo expectativas. Te diría que, por ejemplo, a mí me toca participar en ciertas instancias convocadas por la rectoría de la Universidad de Chile, donde de alguna manera están, se están haciendo proposiciones desde el mundo académico en torno justamente a encontrar caminos de salida, caminos de encuentro, en el sentido de que la convención constituyente finalmente es una instancia inédita, única en la historia de la humanidad, de carácter paritario, y eso creo que nos da un carácter que no podemos desaprovechar. O sea, en el fondo, creo yo que el hecho de que sea paritaria nos debiera ayudar mucho en la conversación. O sea, finalmente es una sociedad bien representada, donde en último término estamos votando. Yo creo que lo de ayer fue una buena noticia en términos de los tres millones de votos, y no sé, soy optimista. Espero que hoy día, la verdad, que partamos con un hito, ¿Ah? Una una votación que no conocemos hace ya muchos años. Claudio, quería preguntarte cómo crees que va a impactar este proceso que tú estás describiendo muy bien como como único, por el hecho que sea paritario, por el hecho de las conversaciones y todo, si es que esto va después a repercutir en la manera en que se organizan las empresas, tu especialidad en retail, pero vamos a avanzar a directorios o a o a gerencias más más mejor representadas, más paritarias, más conversadas. Mira, yo soy hincha de la diversidad, ¿Ah? Me he formado profesionalmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde tú ves que llegan alumnos y alumnas de muy distintas partes. Y la verdad que el talento, desde mi punto de vista, está equi repartido, o sea, tú te das cuenta que hay gente muy buena en muy distintos rincones del país. En ese sentido, Patricio, yo creo que sin duda que los años que vienen, y no sé, Pablo Ortuz ha señalado una década, ¿Verdad? De mucha incertidumbre. Yo tiendo a compartir esa visión. Las empresas en general son bien talentosas para tomar decisión, adaptarse, ver qué posibilidades hay, ¿Verdad? Y en ese sentido, no, está claro que la incertidumbre va a ser muy alta, está claro que aquellas que están más preparadas, con mayor visión de futuro en términos de que la transformación digital o la cuarta revolución industrial de verdad está produciendo cambios estructurales en la forma de crear valor, y de ese punto de vista, te diría que, volviendo al punto inicial, toda esta temática de diversidad profesional, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad etaria, ¿Ah? Por supuesto que deberían ser componentes que de alguna u otra manera, no estoy diciendo que exclusivamente en el directorio, pero de alguna u otra manera deberían incorporarse en el proceso de toma de decisiones. Porque la verdad que vamos a enfrentar contextos tan complejos, incluso sumados por el proceso constituyente, que de verdad, es muy difícil que alguien tenga la verdad ahora expresado en un gerente general, o en un presidente del territorio, y por lo tanto la interacción creo que solo colabora. Claudio, Claudio Pizarro, profesor adjunto de ingeniería industrial e investigador de centro de estudios del retail de la Universidad de Chile, tú mencionaste varias veces que el retail se ha adaptado de una manera extraordinaria, y ahora estamos viendo cómo va a haber que adaptarse hacia el futuro. ¿Nos puedes ayudar a visualizar cuáles han sido las principales adaptaciones del retail para ir siguiendo este este avance? Mira, yo creo que cuando uno se para en marzo 2020, podríamos decir que nadie de verdad estaba preparado para el e-commerce. Está ocurrido 12 meses, podemos decir que muchos han avanzado como nunca, como no se lo habían planificado, por lo tanto eso es una capacidad de adaptación muy rápida, y esto estoy hablando no solo de capacidad digital en términos de un sitio web, todo lo que implica administrar un e-commerce, un carro de compra, sino que además todas las problemáticas logísticas que está detrás. Entonces, esta cuestión de, por decirlo así, mover cajas, mover palets, a mover bultos, es un cambio estructural muy profundo, donde... Me acuerdo que lo hablamos largamente, Claudio, antes de la pandemia, lo hablamos y recuerdo perfecto estas críticas de que Chile no estaba preparado para mover, para poder mover bultos, que estábamos lejos, y tú dices que en 12 meses pudimos avanzar mucho? Yo, o sea, sin duda que hemos avanzado por cualquier cantidad, pero ahora, lo que pasa es que la tarea todavía es gigante, entonces queda mucho camino por recorrer, ¿ah? Entonces, desde ese punto de vista, te lleva a otro plano. Pucha, en inglés me sale fácil, pero la idea de esta de una visión cultural en torno al proceso de toma de decisiones, moverse mucho más ágil, moverse más digital, entender que esta es una problemática de omnicanal primero, y después de ecosistema. Esas son cosas que no estaban en la conversación en absoluto previo a marzo 2020, entonces desde ese punto de vista hay un camino que se está recorriendo, que se está avanzando, hay mucho para hacer, pero sin duda, hoy día vemos compañías y no sé, reportaron ya el primer cuartel la abierta y han tenido buenos resultados, te das cuenta, ¿no? Y las cosas no han cambiado sustancialmente. Las tiendas han estado abiertas, cerradas de manera significativa en este primer trimestre, y lo cual evidencia que estamos avanzando, no son todos al mismo ritmo. Súmale, Patricio, que se aparecen unos nuevos operadores, algunos de color amarillo, que empiezan a tener unos desempeños que no conocíamos, y que se terminan transformando en competidores que nunca habíamos visto previamente. Qué increíble, ¿eh? Oye, Claudio, yo te quería preguntar respecto al empleo, el empleo está súper rezagado a medida que hemos ido conociendo algunos datos económicos específicos, y hay preocupación, algunos sostienen que hay que empezar a ponerle más eh más recurso a ese ítem en particular para poder recuperar eh al país, sobre todo a las mujeres, y y el retail asoma ahí también como un sector donde podrían haber cambios bien significativos. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Y y y qué qué modificaciones permanentes podrían darse desde el punto de vista del empleo asociado al retail? Mira, primero una una aproximación desde la historia, por decirlo así, y desde la filosofía política, ¿en qué sentido lo digo? Mira, en la primera revolución industrial hubo una destrucción de trabajo gigante, pero también aparecieron nuevos trabajos. Yo diría que aquí estamos un poco en ese mismo camino. Ahora bien, todo lo que significa eh trabajo de baja calificación, por supuesto que van a estar mucho más desafiados por temas de automatización, la la tecnología en torno a la inteligencia artificial, eh aprendizaje máquina va muy acelerado, toda la tecnología de sensores va muy acelerada, y por lo tanto eh hay un hay un tema muy de fondo en lo que significa la formación más técnica, donde yo creo que el país nunca ha tenido prioridad, y de ese punto de vista eh no te podría y y no hay estudios del todavía de de verdad que puedan medir un impacto, pero va a haber mucha destrucción, pero también va a haber mucha creación, pero la creación sin duda va a ir de mayor mayor entrenamiento, mayor calificación. Sí. Ahora, y desde el punto de vista de de la mecanización, eh hoy día sabemos eh más o menos eh dónde están los centros comerciales, pero dónde van a estar los centros de eh de fabricación, los sectores industriales, hacia dónde van a crecer con la robotización, Claudio? A ver, mira, primero el retail, ah, bastante se ha hablado de las tiendas físicas, su futuro, o sea, las tiendas físicas van a seguir existiendo, juegan un rol muy importante en la sociedad, ah, eh, por supuesto que van a cambiar ciertamente su rol, o sea, por decirlo así, eran instancias donde uno vendía, van a ser, van a seguir siendo de ventas, pero el rol de exhibición, por decirlo así, de experiencia de las marcas, va a terminar siendo muy muy relevante. ¿Qué significa eso en la práctica? Es que cuando yo vaya a una tienda que voy a querer ir, voy a estar cerca, además que no nos interesa estar encerrado más tiempo, o sea, no tenemos más guía con esta historia, ¿verdad? Entonces voy a salir, pero si el producto no está en su talla, no está en el color, no está en el modelo, me están mostrando cosas que van a llegar, oye, las voy a comprar en mi teléfono, ni siquiera voy a interactuar con nadie, capaz que haya muchas pantallas en una tienda para poder informarme, y después, en el mismo teléfono voy a decir, mire, lo vas a retirar otro día, mándamelo a mi casa, mándamelo a un punto intermedio de despacho, ah, que también van a aparecer estos lockets urbanos, ah, en punto intermedio. Eso por una parte. Ahora, por el lado de la manufactura que tú señalas, bueno, Chile claramente tiene, ha tenido, ha construido su ventaja competitiva en torno a materias primas, a minería, pesca, acuicultura, bosque, y de ese punto de vista yo diría que ahí hay una, hay un punto de partida muy significativo en ir desarrollando tecnologías que apoyen lo que se llamó muchas veces los clusters, ah, o sea, creo yo que ahí tenemos una oportunidad, nosotros también tenemos mucho talento en la información en en ámbitos de ingeniería, y por lo tanto, eh, creo que tenemos que dar la pelea por ir construyendo justamente nuevas fuentes de valor agregado mucho más basadas en conocimiento, ¿Ah? Probablemente siempre la discusión sobre el cobre y no sé, por tecnología ya de más valor agregado, pero claramente hay países que tienen muchas ventajas sobre nosotros, pero aquí donde nosotros somos fuertes, tecnología en torno a esos sectores, por supuesto que hay un punto. Claudio Pizarro, profesor adjunto de ingeniería industrial e investigador de centro de estudio del retail de la Universidad de Chile, quería preguntarte un poco por la coyuntura del retail estos últimos doce meses, lo que uno ha visto son números extraordinariamente buenos y quería tu análisis, por una parte, toda la la morosidad se fue casi a cero, por otra parte han vendido, han aprovechado lo esta tremenda liquidez que han tenido las familias, no todas obviamente, pero muchas han tenido harta liquidez, han han vendido al parecer, Claudio, hasta sin descuentos de temporada, y no sé hasta cuándo hasta cuándo irá a durar, ¿cómo cómo has visto estos últimos doce meses el retail? Pucha, hay hay bastante varianza, Patricio, porque efectivamente, no sé, pues yo estoy muy vinculado al retail que le vende al mundo oreca, y por el sector oreca es como que hubiera pasado un tsunami, o sea, lo borró, y ese. Orecas son hoteles, restaurantes, ¿cuál es el siglo Orecas? Tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil adaptarse cuando tú tienes un sector que está de la magnitud, de golpe que ha experimentado. Ahora, en otros sectores, por supuesto, bien lo que tú dices, o sea, ha habido una inyección de liquidez al mercado muy grande, desde ese punto de vista, el cierre de tienda, la apertura de tienda, te golpea, pero cada vez que han estado abiertos han tenido un muy buen desempeño, el e-commerce, aquellos que han sido capaces de ir construyendo y adoptando sus capacidades, también ha tenido un muy buen desempeño, pero por otra parte, los ahorros, producto de los subsidios del trabajo que han existido en el año 2020, principalmente, han generado una comisión tonal no tan dramática en algunos sectores. Como te digo, hay bastante varianza, y al respecto, el retail es capaz de adaptarse en muchos aspectos. Aquellos que están con una posición más rezagada, son los que la pasan peor al final del día, ¿verdad? Que no tienen un respaldo para enfrentar estas variaciones que pueden llegar a ser muy difíciles. Claro, ¿y qué te pareció el feriado irrenunciable o harta fuerte crítica del retail que no era necesario y que los perjudica mucho? ¿Era necesario? ¿Los perjudica mucho? A ver, por supuesto que tener la tienda cerrada no te ayuda, pero yo te diría que lo que ayuda menos, y eso fue lo que conversamos en la partida, es que cuando esto lo hacemos con dos, tres días de anticipación, porque así no hay forma de prepararse, no hay forma de conversar con tus trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que más que la decisión en sí misma, el tema es la forma en que se toma, sin ninguna planificación previa en sentido, ¿cierto? Lo hubiéramos sabido, no sé, un mes atrás, perfecto, otra historia sería, porque al final del día los compradores se adaptan, o sea, acá es que saben que no hay posibilidades porque ya sea las tiendas están cerradas, significa que adelanta su compra, se las arreglan, te fijas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo hoy día también puedo vender mucho por e-commerce, sábado y domingo, y despacharé martes, miércoles, durante la semana, ¿ah? Mientras yo programe mis actividades, Patricio. Entonces, más que, más que la decisión en sí mismo, que por supuesto que la democracia es algo importante, este un hito, no obstante, si lo hubiéramos hecho, como digo, en un mes de anticipación, creo que ocho historias sería, y no sería tan importante en último término, o que cause tanto recuerdo. Sí. Claudio, Claudio Pizarro, del CERED de la Universidad de Chile, ¿hacia dónde pueden crecer nuestras compañías más representativas del sector retail? Porque, te lo pregunto, porque hay reportes de la prensa brasileña que hablan de que Sencosud estaría interesado en adquirir la cadena éxito. Colombia. Colombia. La cadena número uno en Colombia, sí. Bueno, sin duda que, y esto hace mucho tiempo, Fanabel dice Sencosud como caso icónico, recordemos que hubo varias otras que hicieron el intento, no a todas les fue bien, pero la cancha regional es la que importa, y de eso me estoy hablando de América Latina, México también, no obstante, es un mercado muy complejo. Entonces, ¿dónde hay que crecer? Yo creo que lo más significativo es que teniendo una posición en Chile, tú claramente el contexto digital te obliga a tener una mirada regional, al menos. En ese sentido, no hay chance, sino, piensa que nuestra economía es muy pequeña, finalmente, cuando lo comparas con Perú, cuando lo comparas con Colombia, pese a que están resacados en PIB per cápita, pero finalmente son tamaños de economía muy significativos. Bien, pues, Claudio Pizarro, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Claudio es profesor adjunto de Ingeniería Industrial e investigador del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile, y ha estado siempre con nosotros en estos momentos para analizar, proyectar también los cambios que se viven en el sector del consumo a raíz de esta pandemia. Claudio, estamos con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Claudio. En las buenas y en las malas. Se nota que es de la U, pues, Gata. Ah, sí, pues. Le agradecemos a Claudio y a todo el equipo del CERES, que siempre están ahí en la delantera de la investigación.